Sin lugar a dudas, en los minutos que se dio el empate de Central, un sabor amargo. En lo particular, estoy contento porque estuvimos a la altura de las circunstancias. Es un partido muy abierto para lo que es allá la definición. Así que, muchas cosas por corregir, pero contento por el resultado. En lo más mínimo tenemos que pensar que es algo negativo. En la previa, si me iba con un empate a progreso, creo que lo celebrábamos y lo firmábamos. Así que, contento por la actuación de los chicos. Bien. Nosotros aquí en la zona azul no conocemos mucho a San Martín porque no lo vemos los fines de semana, pero dieron una buena imagen aquí en San Carlos, un equipo intenso, un equipo de río. Sí, sí, eso es lo que pregonamos. Hoy creo que debemos un mejor juego. Cuando Central nos presionó, nosotros no pudimos tener el balón, salteábamos esas presiones y carecimos de tener más tiempo el balón. Creo que eso lo tenía bien aceitado Central y nosotros lo tenemos, pero nos encontramos con mucha intensidad y no lo pudimos tener. Eso creo que es algo que hay que corregir y que vamos a tratar de mejorarlo para el domingo próximo. Bien. ¿Y cómo se ven de cara a la vuelta con su gente? Quizás eso les juega a favor. Bueno, ¿cómo ven el partido de vuelta? ¿Cómo se van a preparar para ese día? No, es un partido para mí hermoso porque Central propone, nosotros también. Creo que va a cambiar mucho si ingresa o no Garuti, eso es determinante para Central, creo que es lo que determina mucho el funcionamiento de Central. A nosotros nos queda muy cómodo jugar en nuestro estadio, es un poco más reducido, favorece mucho las presiones. Así que vamos a tratar de contener esos buenos valores que tiene Central y potenciar lo nuestro. Creo que tenemos que generar un poco más en ofensiva. Hoy fue todo de contragolpe y llegar al arco rival más de juego asociado. Bien, bien. Y la última que te quiero hacer, Daniel, increíble el marco, la verdad. La gente de Central, la gente de San Martín, qué lindo es jugar partidos cuando hay un marco tan lindo afuera. Sí, sin lugar a dudas. Para este fútbol amateur y chicos, más allá de alguno que tenga algún tipo de remuneración, que juegan todos gratis, la remuneración más importante es el aliento de sus hinchas, de sus familiares, de la localidad. Así que siempre preguno que este fútbol amateur tiene que estar acompañado por padres, por familiares, porque eso es lo que a los chicos los incentiva a entrenar en la semana. No te olvides que hoy un par de botines sale 40.000 pesos. Entrenar, tener dos pares de botines, ropa. Hoy jugar al fútbol es un deporte costoso. Y todavía, sumarle que alguno no entra a jugar. Que se viaja a 90 kilómetros para entrar 5 minutos o no entrar. Entonces, este marco es lindo de disfrutarlo. Lo único que reprocho es que yo lo hubiera organizado un par de meses antes para aprovechar las jornadas de más calor. Y porque hoy el que tiene que pagar una entrada y sufrir tanto frío con menores, se hace difícil. Sí, seguro. Seguro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Mucha suerte para la vuelta. Y bueno, felicidades porque realmente dirigís un muy buen equipo. Dale, te agradezco. Lo mismo para todo lo que es la gente de Central. Se vio un muy lindo espectáculo con una linda cancha, lindas instalaciones. Ojalá salga lo mismo el domingo y que pase... El que juegue mejor a la pelota, sin lugar a dudas.